Miembros del Partido Conservador buscan reemplazo de Alfredo César. Es por ello que la Comisión Nacional Electoral este 8 de marzo abrió la convocatoria de inscripción para los miembros de esa organización que desean postularse como candidatos a presidente y miembros de la Junta Directiva Nacional. Dicha inscripción finaliza el 31 del presente mes. Dependida nuestra personería jurídica, no hay una sentencia firme del Consejo Supremo Electoral donde diga que nosotros ya no podemos participar. Lo que estamos haciendo es un proceso administrativo que es necesario dentro del Partido Conservador. Y para el silencio administrativo que nos ha dado don Alfredo no ha impedido que el proceso se desarrolle con fluidez y aparte que nuestros directivos departamentales están muy entusiasmados para realizar sus directivas y que nosotros llevemos a cabo este proceso y lleguemos a la gran convención. El principio de su elección a los estatutos, como dice el artículo 15, nosotros escogemos en nuestro seno al presidente, al vicepresidente y al secretario y eso hemos hecho, estamos apegados a los estatutos. El silencio administrativo es que por protocolo el presidente es el que convoca a los directivos departamentales y municipales, pero al no convocarlos ellos, entonces nosotros estamos en la facultad de convocarlos. Asimismo denunciaron que Alfredo César, actual presidente, les ha querido imponer su voluntad a dicha comisión, por lo que ha generado inconformidad dentro de esta organización. César intentó, como yo lo dije en mi reseña, intentó imponer una voluntad en nuestra comisión, pero esta comisión nacional electoral está decidida a hacer las cosas con transparencia, garantizando que este proceso sea total y completamente libre. El artículo 15 cita textualmente que en nuestro seno ya electo los tres miembros, escogemos al presidente, vicepresidente, secretario. Él quería que el presidente fuera el concejal Cristian Aguilar, pero nosotros lo apegamos a los estatutos y comenzamos a hacer un cabildeo y decidimos que el presidente iba a ser yo por unanimidad, incluyendo don Cristian, que votó por mi persona. Por lo tanto, nosotros le dimos cumplimiento a los estatutos del Partido Conservador.